Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal. Les habla Gigi. Espero que estén teniendo un muy feliz y bendecido miércoles. Yo estoy aquí afuera de la tienda de Target. Vine a recoger huevos y leche que estuve ordenando online, cambiando el código. Si les interesa que les diga cómo lo hago, con mucho gusto lo puedo hacer. Yo desde el verano pasado he estado agarrando la leche y los huevos aquí. Entonces, es una, la verdad, una muy buena oportunidad porque sale a 99 centavos la leche y a 79 centavos la caja de huevo de 12. Entonces, voy a entrar, ya que mi hijo me pidió que si le agarraba algo de la tienda y voy a aprovechar para hacer una compra. Target tiene una oferta que dice que cuando compramos 40 dólares, lo que es cosas como del beauty, cosas así, ahorita que entres les voy a enseñar cuál es. Nos van a dar una gift card de 10 dólares. Eso ya se los había posteado en Instagram, ahorrando y más con Gigi, todo junto. Y ahorita voy a entrar y les voy a enseñar cuál es la oferta que voy a hacer. Espero encontrar los productos que ando buscando. Voy a utilizar algunos cupones de papel, pero también voy a estar utilizando unos cupones digitales que tiene la aplicación. Entonces, vamos a la tienda y ahí les enseño. Estas son las que voy a estar agarrando por 5.99. Son de Lole. Voy a estar utilizando un cupón que llegó en el P&G de 10 dólares en la compra de dos. Espero que me califique muy bien y que no me vaya a pitar. Esta es la oferta que voy a estar realizando de compra 40. Te van a dar 10 dólares con una gift card. Ok, son para las cosas del Beauty y yo me voy a estar llevando esas cuatro. Y ahorita les digo cuál es el cupón que voy a estar utilizando. Me quería llevar los Kill Me, ese de ahí, de 7.99, pero no hay. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a llevar dos de hombre. Vamos a ver si los de hombre hay, ya que tenemos un reembolso en Ayvara. Entonces, pues me conviene más llevarme esos. Me voy a llevar una pasta de estas del Gum Restore, del Crest. Tengo un cupón de 3 dólares en el app de Target y también tengo un rebate de 3 dólares en la aplicación de Ayvara. También esta tiene un rebate de 2 dólares, el Complete Protection. Cuesta 4.99. Déjenme ver si tengo un cupón para ese. Les voy a poner los cupones que utilice. Y como no encontré los rastrillos que yo quería, pues me va a tocar que modificar. Esto sí era parte de mi compra, pero me faltan los rastrillos. Entonces, la voy a tener que cambiar porque no hay lo que yo quiero. Pero esta del Crest Camp tiene precio de 6.99. Tengo un cupón de 3 dólares en la aplicación de Target. También me voy a estar llevando este. Ok, tengo un cupón de 3 dólares. Esta es una cantidad de 9.99. Pero Ayvota me va a regresar un cupón de 3. Y pues es lo que yo necesito para completar mi compra de gasta 40. Entonces, es la pasta, el cepillo y las cremas que llevo 4. Voy a estar utilizando... Mirá la otra pasta. Voy a estar utilizando dos cupones de S. Y ahorita les platico cómo me fue. Yo quería llevarme otras cosas, pero lamentablemente pues aquí no hay lo que yo quería. Entonces, ahorita les platico cómo me fue con esta compra. Bueno, pues ya estoy de regreso aquí en mi carro y quiero platicarles cómo me fue con esta oferta. No encontré lo que yo estaba buscando. Yo quería el Hydro de hombre y el Skin Mate de mujer. Para el Hydro tenía un cupón de 5 dólares digital en la aplicación de Target. Y para el Skill Mate tenía un cupón de la cantidad de 3 dólares. Entonces, no los encontré. La verdad, esta compra me iba a quedar completamente gratis. Y con unos centavillos por ahí de ganancia con el rebate que me daba Ibota. Porque eran 3 de la pasta de Ibota, 3 de los rasuradores de cada uno. Mi reembolso iba a ser de 9 dólares. Pero pues no encontré mis productos. El cupón de la Olé pasó sin ningún problema. Estuve utilizando lo que fue 2. Se me hizo muy bien ya que esta es una crema de 5.99. No se me hace nada mal poderlas agarrar. Si solamente compramos las puras cremas, cuestan 5.99 cada una. Serían 11 dólares con 98 centavos. Menos el cupón de 10, pues nos quedarían como por 1 y fracción 1.98 más o menos. No se me hace nada mal. Yo la verdad nunca, casi nunca utilizo los productos de, no los productos, sino los cupones de Olé. Porque son muy caros. Una pura vez compré una crema y no la volví a comprar porque es demasiado cara. Entonces, también estuve agarrando este cepillo, este que está por aquí, de este colgate para este. Hay un cupón de 3 dólares. Este tiene el precio de 3.99. Entonces, yo estuve agarrando ese. Es un cupón de 3 dólares. Más aparte, pues nos van a estar dando un rebate de otros 3 dólares. Nos quedaría por 3.99. Pues nos estamos ahorrando 6 dólares. Aquí está mi recibo. Por aquí se los voy a mostrar. Como ustedes pueden ver, ahí está el cepillo de colgate 9 dólares. Ahí están 6.99 de la pasta de Cress. Ahí está 5.99 de las pastas, de la min, de las cremas Olé. A pagar me dio un total de la cantidad. Aquí les voy a enseñar. Un total de la cantidad de 19.91. Yo estuve dando un gift card de 5 dólares. Y me tocó que pagar 16 dólares con 82 centavos. Pero aquí me están regresando 6 dólares de Aybara. Entonces, ya después de los 10 dólares que me estuvieron dando, pues esta compra me quedó por 9 dólares con 91 centavos. 9 dólares con 91 centavos, menos los 6 dólares que me está regresando a Aybara. Esta compra me queda por 3 dólares con 91 centavos. Me queda por 3.91 ya divididos entre los 2, 4, 6 productos. Me están quedando a 65 centavitos cada uno de ellos, que la verdad no se me hace nada mal. 65 centavos por cada uno de estos. Aquí está mi gift card. Estoy pensando si puedo ir a otra Target a ver si encuentro los rasuradores, los rastrillos, el de mujer y el de hombre. Y si no, pues voy a dejar pasar la oferta, ya que pues podemos agarrar ofertas seguido, ya que solamente tenía 3 cupones, 3 libros del P&G. 3, no, tengo 4. Entonces me quedarían 2, pero no los traigo conmigo. Voy a ver si puedo hacer la oferta antes de que finalice la semana. Todavía tenemos hasta el sábado. Pero si a ustedes les interesa alguno de estos productos, pues aquí está. También lo que pueden hacer si no tienen cupones como el que les enseñé yo para lo ley, pues pueden hacer su compra con productos que tengan cupones digitales en la tienda de Target. Y pues ojalá que les salga bien sus compras. Bueno, mis amigos, solamente quería enseñarles esta compra. Nos vemos hasta el próximo video. No olviden dejar su like, hacerle share al video, hacer algún comentario y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.